Seguimos aquí, a mano limpia, Marta Beatriz Roque nos acompaña aquí en el estudio. Marta Beatriz, bueno, creo que hemos echado, hemos hablado de mucho, me quedaría tres programas más, desafortunadamente no hay mucho tiempo. Cuéntame cómo fue el encuentro con su familia, tú has estado aquí y no veías a la familia hacía mucho tiempo, ¿no? Sí, exactamente, mi hermana mayor salió de Cuba hace 55 años. 55 años sin verla. Yo no la había visto ver, no la había vuelto a ver más nunca. Tengo otra hermana que salió hace 19 años, tampoco la había vuelto a ver. Esta hermana salió estando yo presa cuando, en mi primera prisión. Y una media hermana que salió hace 9 años y que tampoco la había vuelto a ver. O sea que para mí fue muy impresionante. Esas son las imágenes suyas con su hermana en el momento de ese reencuentro, ¿no? Exactamente, esas son mis dos hermanas mayores. Y de verdad fue muy impresionante para mí estar con ellas, ellas lloraban mucho, yo quería consolarlas. Y decirles que era un momento de felicidad, no un momento de llanto. Pero fue muy difícil lograr esto con ellas. Le voy a decir algo, y normalmente yo no hago este tipo, este comentario que voy a hacer. Me ha sorprendido muchísimo algo, eso lo voy a decir. La conozco hace muchos años, a través de la prensa. Hemos conversado por teléfono, leo información suya casi a diario. Y sé que es una mujer que tiene que tener un temple, un carácter muy fuerte por todo lo que ha pasado. Tiene que haber pasado por momentos muy difíciles, ha estado presa. Sin embargo, sentada aquí frente a usted me produce una gran tranquilidad, una gran dulzura, una gran calma. Como si nada de esto hubiera pasado por usted. Bueno, yo no sé, no puedo estar dentro de usted para saber por qué le transmito esto. Sí le puedo decir que soy una persona católica, practicante, que tengo mucha fe en Dios. Y que todo este tiempo, para mí, el tiempo que he estado preso, el tiempo que he estado en estaciones de policía, porque estamos contando los años presas por la patria de todos, los años presas por la primavera negra, que casualmente mañana se cumple un aniversario de la primavera negra, 13 años de que esto sucedió. Y pienso que todo este tiempo, la fe en Dios fue lo que me permitió superar esta situación. Y quizás también me ha permitido un poco zafarme de esas ataduras que significa pensar en la cárcel, pensar en los malos momentos, quizás pensar hasta que cuando regrese a Cuba voy a estar de nuevo arrestada, porque dos personas que estuvieron con Ben Rhodes aquí en Miami, el viernes pasado, cuando regresaron a Cuba, fueron arrestadas. Me refiero a Carlos Oliva, a Carlos Almeida Oliva, y a la delegada de las damas de Blanco, en Matanza, Leticia Ramos. O sea que yo quisiera no tener que pensar en ello. Y me parece que la espiritualidad de mi fe me hace no pensar. Y se le nota, y se le nota, lo transmite. Déjeme decirle que me ha impactado y por eso se lo he comentado. Bueno, más allá de la política, del tema de las libertades, usted hablaba, dijo antes, resolver. ¿El cubano de a pie vive mejor hoy que antes del 17 de diciembre de 2014? No, para nada. Hay problemas graves dentro del país con el abastecimiento, con el salario tan pequeño que tiene el cubano y que se le paga sencillamente en moneda nacional, no se le paga en pesos convertibles. Y entonces adquirir alimentos, adquirir las cosas, los efectos esenciales, es muy difícil. Usted puede ir a casa de un cubano y encontrarse que tiene solo un bombillo eléctrico y lo rota por toda la casa. A la hora de comer lo pone en la cocina, a la hora de bañarse lo pone en el baño y a la hora de dormir lo lleva para el cuarto. Gracias por haber estado aquí, mis respetos. Muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme. Cómo no. Vamos a la pausa. Volvemos.